Hola, ¿qué tal? Buenos días. En estos momentos nos encontramos en la carretera Aminatitlán entre los poblados de Jalipa y Francisco Villa. Un accidente sumamente raro en donde el joven motociclista Eduardo Leal, de tan solo 20 años de edad, pierde la vida al ser embestido por un toro que le encaja los cuernos en la tetilla izquierda, matándolo instantáneamente. Esta zona es federal, por lo tanto el oficial de la patrulla 13066 está a cargo de este lamentable y trágico accidente. También se encuentra por aquí Vialidad, Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado. Están en estos momentos aquí, ya llegó un hermano de la persona fallecida, pero repito, es un accidente sumamente raro en donde el motociclista venía de la población de Jalipa rumbo a Manzanillo y fue embestido por este toro que salió de entre los matorrales a un costado de la carretera, ocasionándole la muerte, repito, instantánea. Encajó los cuernos en la tetilla y es bastante raro este accidente que estamos presenciando aquí en la carretera federal. La circulación estaba cerrada totalmente, pero debido a que se estaba bloqueando a todo el tráfico que viene de la zona del puerto hacia esta zona de contenedores, una zona industrial. Los oficiales decidieron reabrir nuevamente un carril, pero ahí vemos que yace aún el cuerpo del joven Eduardo Leal de tan solo 20 años de edad. Un tráfico accidente que le cuesta la vida a este motociclista trabajador de una agencia aduanal de aquí del puerto. Soy Roberto Soberano para Ángel Guardiano. Gracias por ver el video.